La familia Engels es lo más importante para nosotros. Esta familia que ha crecido inmensamente en estos 17 años de trayectoria, gracias al amor de nuestros clientes y dedicación de nuestros colaboradores. Protegerla ha sido siempre nuestra prioridad y es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos preparando para recibirte nuevamente, con la plena garantía de que estés seguro en nuestra casa y brindarte todos nuestros servicios con el cariño de siempre. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!